Este viernes 24 y sábado 25 de abril, venga a la gran venta nocturna de Fábricas de Francia. Aprovecha hasta un 30% de descuento y paga hasta julio de 2015, o 20% en monedero electrónico y hasta 20 mensualidades sin intereses. Abierto a partir de las 10 de la mañana. Fábricas de Francia, ¡qué gusto ver!